en este nuevo vídeo vamos a ir aprendiendo las opciones más avanzadas de los cuestionarios para eso os recomiendo que veáis el primer vídeo de las opciones básicas si tenéis algún tipo de duda bien una vez que estamos dentro de uno de los cursos debemos ir al modo edición y en más banco de preguntas veréis que ya hemos creado categorías y subcategorías ya que es la forma más idónea de ir ordenando nuestras preguntas y así poder encontrarlas hay muchas formas de organizarlas pero lo ideal sería alguna fórmula que nos permitiera localizarlas de una forma rápida y eficaz en este caso he puesto una categoría como biología tercero la eso y una subcategoría que es unidad programática 1 bien aunque hay muchas formas de organizarlo ya podéis ir analizando cuál es la que más os interesa si bien por niveles unidades etcétera cuando yo quiero añadir una nueva pregunta puedo seleccionar por ejemplo en este caso mi subcategoría y dar la opción de crear una nueva pregunta cuando creo una nueva pregunta lo haré todo desde el aula virtual inicialmente veo que me aparece todas las opciones de preguntas que puedo utilizar ya debéis saber las más básicas así que vamos a empezar a ver algunas más avanzadas que estoy seguro que serán de utilidad así que vamos a ello vamos a explicar el tipo de pregunta arrastrar y soltar sobre una imagen este tipo de preguntas funcionan de la siguiente forma se pone una imagen de fondo y a continuación se van añadiendo o vas clicando y soltando otras imágenes o texto para ver si van en el hueco correcto en este caso le daremos a añadir bien lo primero te pedirán un nombre de pregunta como en este caso estamos en biología tercero haremos un ejercicio de que si conoces vale conoces los orgánulos celulares vale bien qué deben hacer pues coloca cada cada nombre en el lugar correspondiente de su orgánulo vale bien celular bien que más le pondremos listo o bien borrador si queremos luego editarlo lo que bueno el peso o el valor de la pregunta una retroalimentación si lo ha hecho bien el alumno o no a decir lo que le saldrá y vamos a empezar a editar bien lo primero que nos va a pedir aquí es que seleccionemos un archivo de nuestra imagen de fondo yo tengo bueno un pequeño archivo en documentos bien que es una célula bien la añado de acuerdo pues nada célula bien subir este archivo y ya la tengo aquí esa imagen de fondo puedo darle a refrescar vista brevia mirar si les refresco vamos a ver la imagen vamos a ver la imagen ya la tengo aquí y ahora empezaría a añadir bien las distintas opciones como veis son flechitas y aquí le iré poniendo o bien lo podríamos poniendo imagen o texto en este caso puede hacerlo más sencillo los elementos arrastrable serán texto bien mirad como me permite dentro de los elementos arrastrables decirle tipo texto o imagen en este caso texto y te pide un grupo que quiere hacer el grupo bien es por si quiero tener varias como varias bolsas vamos a entenderlo así las las opciones vale la bolsa de opciones a que están en un sitio y luego las opciones de que estarán en otro con este ejemplo espero que os explique lo de los grupos vale es para un poco separar las opciones bien por ejemplo texto arrastrable pondré núcleo vale y como veis Aquí abajo iré añadiendo las demás opciones darme un momento y añado el resto como veis ya he ido añadiendo todas las opciones y mirar las dos últimas opciones bien he puesto un grupo diferente en este caso veis que pongo un grupo B vale en los centriolos y en la membrana celular una vez terminado de poner todas las opciones nos quedaría poner las zonas para soltar pero esto lo vamos a hacer de la siguiente forma en vez de poner aquí lo que son las coordenadas esto se pone automáticamente mirar desde aquí cuando refresquemos la vista nos aparece estos cuadros de texto que vamos moviendo vale en este caso como veis movemos y ahora como veis en dos colores diferentes vemos los grupos estos serían del grupo B y los blancos serían del grupo A vale con lo cual al usuario cuando vea la pregunta le saldrá el fondo para que ponga solo en estos huecos los del grupo B y en estos huecos los del grupo A y mirar abajo del todo en zonas para soltar el ya te ha puesto automáticamente lo que son las coordenadas lo único que nos queremos poner nosotros es el elemento arrastrable vale que lo tenemos aquí y el número de texto y ya está estaría montado pero como veis lo difícil que pueden ser lo que son las coordenadas lo hacemos nosotros arrastrándolo y queda resuelto bien podríamos seguir añadiendo más tendremos la rol realimentación y podemos guardar cambios y hacer vista previa primero vamos a guardar cambios bien guardamos cambios y si le damos aquí por ejemplo a editar pregunta vale vamos a la vista previa en la vista previa como veis voy a bajarlo aquí que lo veis bien mirar como yo puedo vale ir seleccionando lo de acuerdo y nada va exponiendo todas las opciones y lo que haría luego es ir corrigiéndolo vale pues este sería el ejercicio como veis muy gráfico y la verdad es que suele gustarle mucho a los alumnos todo este tipo de ejercicios porque son más dinámicos bien una vez que ya lo tengo hecho le doy a guardar cambios otra vez y ya lo tengo he hecho el paso previo de evitarlo para que veáis que podéis cambiar la pregunta en todo momento de acuerdo aquí la tenemos y está lista es decir no está en borrador creo que con esta parte os ha quedado claro este tipo de cómo crear este tipo de pregunta ahora vamos a ver el tipo de pregunta elige la palabra perdida este tipo de cuestionario o de pregunta lo que trata de adivinar es que de una lista desplegable cuál es la palabra correcta bien para eso vamos a elegir la palabra perdida y le damos a añadir vais a ver ya un ejemplo montado o hecho para ahorrar tiempo y entender el funcionamiento de este tipo de preguntas bien he puesto en nombre de la pregunta órganos celulares palabra perdida a continuación vemos dos textos y como veis tengo entre corchetes debe ser doble vale debe ser doble unos números bien en este caso estoy diciendo el una palabra que ahora veremos dónde se ponen es el órgano celular encargado de hacer tal cosa bien en el texto abajo digo el otra palabra es el orgánulo que almacena ta 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 bien como veis pongo doble corchete un número doble corchete y doble corchete otro número y doble corchete bien así podría seguir escribiendo todos los textos que yo quisiera Ahora nos falta definir las opciones. Como veis, aquí viene un 1, ¿vale? Pues mirad, vamos aquí. Como veis, la opción 1, que es la respuesta correcta, la pongo aquí con un grupo, en este caso, grupo A. Bien, escribo dos opciones más, la 2 y la 3, que son incorrectas, dentro del mismo grupo. Bien, entonces estas tres de grupo A son estas tres respuestas y la correcta es la opción 1. Bien, volvamos a el segundo texto. Como veis, viene un 5, ¿vale? Con dos corchetes. Esa es la respuesta correcta. Pero ahora vamos a poner grupos B, como veis aquí, y la correcta es núcleo. ¿Bien? Podría así seguir poniendo más espacios, con más opciones, e ir definiendo más grupos. ¿Vale? Este ejemplo es para que se vea. ¿Qué más puedo hacer? A ver, puedo decirle que por cada fallo le vaya penalizando. Es decir, pues, aquí podéis establecer el tipo de penalización. ¿Vale? Un 20, 25%, es decir, le vaya quitando, pues, nota, ¿vale? A ese fallo, a cada fallo, ¿vale? Bien, le daría a guardar cambios y continuar. Y vamos a la vista previa, ¿vale? En la vista previa, mirad cómo quedaría. La primera enunciado, como veis, del grupo A, si recordáis, tendríamos las tres opciones. ¿De acuerdo? Y este sería el grupo B, donde tendremos las dos opciones. Bien, le daríamos a guardar el alumno y ya quedaría hecha. Como veis, este tipo de preguntas son bastante fáciles de hacer y dinámicas, ya que podemos hacer varias preguntas de un mismo tema. Bien, espero que con este pequeño manual os haya quedado claro cómo hacer este tipo de preguntas. En esta ocasión vamos a aprender un nuevo tipo de pregunta. Se trata de las preguntas CLOSE o respuestas anidadas. Usaremos este tipo de preguntas cuando queramos tener un mismo enunciado o tipo de ejercicio y varias preguntas asociadas a esa temática. Bien, para agilizar el entendimiento de este tipo de preguntas, vamos a partir ya de una hecha y a partir de ahí la vamos a ir explicando. Con lo cual, el primer paso es darle a añadir. Bien, una vez aquí, lo primero que nos preguntará es un nombre de pregunta. En este caso, vamos a preguntar sobre los orgánulos de una célula ocariota. Bien, a continuación, iremos al enunciado de la pregunta. En este caso, he utilizado un tema, para que quede más bonito, donde le digo que, dado esta imagen, responda a las siguientes preguntas. Ya sabéis que, para añadir imágenes, hay que ir a este icono de imagen, ¿de acuerdo? Cargar la imagen y ponerle una resolución, ¿de acuerdo? Que eso es lo que hemos hecho. Luego, ponerle un título, ¿vale? Donde, bueno, podríais haberle puesto negrita o más grande el tipo de título. Bien, a partir de ahí, ¿vale? Vamos a empezar a generar preguntas. Bien, vamos con esta primera pregunta. ¿Qué orgánulos es responsable de la síntesis de las proteínas? Bien, como veis, aquí tenemos una flecha. Esa flecha, cuando la despliego, me sale un botón que antes no tenía. Que me lo crea aquí, ¿vale? Gracias al editor Close. Bien, este editor Close me va a permitir crear las preguntas y yo saber, sin necesidad de conocer, el código. Es decir, cómo se codifican las preguntas en Moodle. Ya que las cuestiones o las preguntas en Moodle, con unos símbolos especiales, se codifican. Para luego la importación y la exportación. Eso luego lo veremos. Bien, el editor Close, bien, me va a preguntar sobre qué tipo de pregunta quiero poner. Tenemos multi-choice, que, mirad, son opciones múltiples, pero solo hay una respuesta. Y las diferentes formas son las que nos van a permitir que las respuestas se muestren de una forma u otra. O bien, también al azar. Como veis aquí, esta sería al azar. Por ejemplo, esta también al azar con fila horizontal. Esta sería menú desplegables, ¿de acuerdo? Esta sería con columna vertical. Entonces, por ejemplo, vamos a coger una fila horizontal de botones, ¿vale? Para coger una opción, me da igual. Podría coger cualquiera de este grupo de multi-choice. Bien, le haría añadir. Y ahora, vamos a ver. Aquí me va a decir cuántas respuestas voy a tener. Por ejemplo, yo quiero cuatro respuestas. ¿Vale? Ya tengo cuatro respuestas. Podría borrarla o lo que es reordenarlas. ¿De acuerdo? Bien. Aquí iría escribiendo la respuesta. Una retroalimentación. Es decir, si yo quiero, una vez que seleccione esa respuesta, pues, tanto si es correcta o incorrecta, darle un mensaje al alumnado. Y el valor. Es decir, la respuesta correcta llevará un 100%. Y las demás respuestas llevarán una respuesta incorrecta. Y, por último, darle a insertar. Y mirad, una vez que hagamos eso, vamos a ver cómo queda. No lo crearía así. Yo, en esta ocasión, ya he puesto las cuatro respuestas. Y la que me da el 100%, es decir, la correcta, pues, ya la he especificado cuál era. ¿De acuerdo? Ya queda hecha una de las tipos de preguntas. Vamos al segundo tipo de preguntas. Por ejemplo, señala los que sean órganos celulares. En este caso, quiero un tipo de pregunta que sea multirespuesta. Es decir, que yo pueda responder varias cosas a la vez. Sería este grupo, el multiresponse. Y pasa igual. Puedo especificar que las respuestas, es decir, lo que puede elegir el usuario, se presente en forma de filas, ¿vale? O bien, en forma de columnas, que reordene al azar las respuestas, ¿vale? Como yo quiera. ¿Vean? Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Le daría a añadir cuántas necesito. En este caso, pues, bueno, tengo cuatro, ¿vale? Tengo cuatro. Y en esta ocasión, como puedo tener varias respuestas, ¿vale? Yo pondré aquí la respuesta. Puedo especificar, por ejemplo, si hay tres respuestas correctas, por ejemplo, podría poner 33% en cada una de ellas. Y la incorrecta, pues, poner incorrecta. Os pongo un ejemplo de pesos, ¿de acuerdo? Y luego aquí, lo que es la respuesta y una retroalimentación, si queréis. ¿Vale? Lo rellenaría igual que antes. Y quedaría así. ¿De acuerdo? Esto, lo bueno es que no lo tenéis que entender, ya que no lo hace todo el editor gráfico. ¿De acuerdo? Como veis, tengo tres respuestas y una que no es. Y me lo genera solo. Bien. Si yo quiero tener, por ejemplo, preguntas de tipo verdadero o falso. Fácil. Desde aquí, iría a multi-choice o multi-opción. En esta ocasión, solo pondría dos. En una, esta sería como verdadero, ¿verdad? Y está falso. En una al 100%, en otra nada, incorrecta. Y nos quedaría, como veis, así. ¿Vale? Verdadero o falso. Bien. Vamos a los de tipo numérico. ¿En qué año se descubrió el ADN? Bien. Primero, esto sí que lo escribo. Ya sabéis, el enunciado se escribe a mano. Normal. Y una vez que escribo el enunciado, ¿vale? Es cuando ya le doy aquí, a multi-choice. Mirad. Hay un tipo que se llama numérica. Le doy aquí, ¿vale? Le doy a añadir. Aquí pondría un año, por ejemplo. ¿Vale? Y la tolerancia. Es decir, si yo le pongo 10, sería esos 10 años para arriba o para abajo. Me pondría que la respuesta es correcta. Le podría poner una retroalimentación si quiero. ¿Vale? Es como que sepas que el año es el 1986, ¿no? Porque le deja una tolerancia de 10 años. ¿De acuerdo? Mirad cómo quedaría. Esto sería cómo lo pondría en código. Y el último tipo, ¿vale? Es un tipo de pregunta abierta. Pero os cuento. Por ejemplo, yo le estoy haciendo una pregunta donde la respuesta debe ser algo muy concreto. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago muy concreto, ¿vale? Mirad. Se llama short answer. En este caso hay dos tipos. Uno que debe coincidir mayúsculas y minúsculas. Y otro que no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si yo le doy a añadir, aquí pondría la respuesta. Pero, ¿qué pasa? Que es un poco lo que os digo. Yo puedo poner muchos tipos de respuestas y todas serían válidas. Pero el problema es que tengo que escribir exactamente lo que pone aquí. Con lo cual, si el alumno se expresa de otra forma, le puede poner incorrecta si no lo pone exactamente como aquí. ¿Qué os recomiendo? Que pongáis cosas muy concretas. Por ejemplo, en este caso, pues está claro que tiene que poner compuestos orgánicos. Que es lo único que podría ser que encajara aquí. ¿De acuerdo? Podría haber puesto también, pues eso, más palabras, ¿no? Orgánicos o compuestos o C.orgánicos y algo así, ¿no? Pero más o menos debes intentar que sea algo muy concreto. Vale. Una vez que ya hayáis terminado, ¿vale? De poner todas las preguntas. Podéis poner, ya sabéis, una retroalimentación general. Que esto es un mensaje, ¿de acuerdo? Que se le da al alumno independientemente lo haga bien o mal al finalizar. ¿De acuerdo? Lo de los múltiples intentos, ya sabéis, por cada fallos le voy restando un porcentaje, ¿vale? Le voy restando un 10% por cada fallo. Sería un fallo en cualquiera de las preguntas, ¿vale? Mirad, una cosa importante, ¿de acuerdo? Y esto es importante. Mirad que te lo pone en amarillo. Si yo hago cambios aquí, para ver cómo va quedando. Si yo no le doy aquí a guardar, no veo los cambios. Con lo cual, cuando vayáis creando las preguntas, porque es muy normal ir viendo cómo queda, siempre recordar de darle este botón. Guardar cambios y continuo editando. Bien, yo le doy, ¿vale? Y ahora ya puedo ir a vista previa. Pero yo os digo, no se va a actualizar vista previa, sino guardo primero. Vale, ahora en vista previa, que lo veamos aquí, ¿vale? Bueno, pues en la pregunta, como veis, tengo 5 puntos porque tengo 5 preguntas, ¿de acuerdo? Y tengo la imagen y, como veis, esto es como quedaría, ¿de acuerdo? Vale, el año, la respuesta, esto es lo que vería el alumno. Como veis, de un mismo enunciado o pregunta, ¿de acuerdo? Pues se le hace varias preguntas, ¿vale? Pues nada, yo creo que con esta explicación y este ejemplo, os ha quedado claro, o espero así, que sea así, de cómo se hacen el tipo de preguntas close, que me parece un tipo de preguntas muy interesantes y algo avanzadas, que espero que os animéis a utilizar. Tenemos otro tipo de pregunta que realmente no lo es. Se llama descripción y sirve para tener una pregunta que realmente es un mensaje, ¿de acuerdo? O un texto. Podéis utilizarlo, ¿bien? Para darle mensajes al alumno mientras está realizando el cuestionario, ¿vale? Si le doy aquí añadir, me saldrá el nombre de la pregunta y el enunciado. El nombre es para identificarlo yo y el enunciado es lo que va a ver. Por ejemplo, si le digo consejo, le doy la pregunta antes de responder, o las preguntas más bien, ¿vale? Bien, si yo lo pongo aquí, esto lo va a leer el alumno cuando, por ejemplo, a mitad o al principio, ¿vale? Mirad, no tiene ninguna opción prácticamente y si le doy a guardar cambios y continuar editando, ya vamos a poder ver su vista previa. Le doy aquí a vista previa, ¿vale? Os lo bajo para que lo veáis bien. Como veis, este tipo de preguntas es un texto. Os puede venir bien para, bueno, para indicar alguna opción al alumno en el cuestionario en algún momento o en algún punto. Os lo bajo para que lo veáis bien.